¿Qué es la guía en español y sin librerías? ¿Cómo funcionan estas aplicaciones de una sola página o single web application como esta? Por ejemplo, yo voy a tipear una nueva tarea y creo mi tarea, la almaceno en mi base de datos y mi servidor me da la respuesta y la pinta en mi pantalla, ¿cierto? En la vista en la que me encuentro. Y todo esto sin recargar la página. Aplicaciones como Gmail, como Facebook, Instagram funcionan de esta manera. Por eso te digo que Ajax es la técnica predominante para el desarrollo web moderno y es necesario que lo aprendas, ¿vale? Fíjate bien la aplicación que vamos a realizar en este curso de Ajax. Sumamente sencilla, ¿cierto? Es un crud, pero totalmente asíncrono. Es decir, no vamos a recargar la página en ningún momento porque con Ajax nosotros, al aplicar esta técnica, mantenemos una conexión con el servidor en segundo plano. Por eso es que jamás vamos a recargar la página y esto es algo genial. Fíjate bien, yo puedo eliminar la tarea, puedo agregarla nuevamente, puedo editar la tarea, ¿cierto? Ahí está. Puedo agregar otra tarea. Y así las que se me den la gana. Y todo esto sin recargar la página. Y no es que la página esté recargando a la velocidad de la luz, ojo, fíjate bien, ¿vale? Estamos realizando cada una de estas operaciones sin recargar la web, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a aprender? Todo, todo, todo lo que vamos a aprender te lo he dejado en la guía, ¿vale? Te lo he dejado en la guía de Ajax, que he creado para ti en un post en mi blog. Así es, he empezado un blog. Tengo poquiticas entradas, pero no te enojes porque voy a ir avanzando poco a poco, ¿vale? Es nuevo el blog de desarrollo web. Y me gustaría que lo compartas también. Igualmente, abajo te dejo el link para que puedas ir a esa guía y vayas chequeándola para que vayas, pues, ya leyendo un poquitico más sobre qué es lo que vamos a hablar en este curso de Ajax. ¿Ok? Entonces, ¿es difícil aprender Ajax? Para nada, no es nada difícil porque aquí he realizado esta guía para ti y obviamente te la está explicando Óscar Leuro, obvio, ¿vale? En esta guía vamos a aprender, bueno, qué es Ajax, los métodos más importantes de Ajax. Vamos a hablar también sobre programación orientada a objetos porque esta técnica de Ajax utiliza programación orientada a objetos, ¿vale? Vamos a conocer las propiedades, los estados de nuestra petición, de nuestra solicitud, la respuesta del servidor y por último también en esa guía te estoy dejando un ejercicio. Con ese ejercicio o ese problema vamos a trabajar en los futuros vídeos, ¿vale? Vamos a resolverlo mientras vamos aprendiendo, ¿cierto? Pero antes de ir con los ejercicios es muy importante siempre, siempre, siempre conocer los conceptos de cualquier tema que queramos aprender. Así absolutamente nada se nos va a hacer difícil de aprender, ¿vale? Entonces, esta guía por favor ve observándola, ve analizándola, compártela y en el siguiente vídeo ya vamos a aprender a trabajar con Ajax y a recibir datos con nuestras solicitudes, ¿vale? Entonces, en el siguiente vídeo vamos a ver lo que es obtener datos con Ajax, ¿vale? Vamos a aprender lo que es el método Open y bueno, vamos a dar el inicio ya al curso. Ok, entonces recuerda que vamos a realizar esta aplicación de una sola página que es un pequeño CRUD sumamente sencillo pero te va a dar las pautas para que tú puedas realizar las aplicaciones que se te den la gana. Solo necesitas un poco de imaginación y conocer los conceptos previos, ¿ok? Entonces, esta aplicación te voy adelantando que la estoy trabajando con PHP como lenguaje de la web del servidor, ¿vale? Estoy utilizando base de datos MySQL también, el BDA y ¿qué más? Estoy utilizando ZAMP obviamente, ¿vale? Para montar un servidor local. Por si tú no sabes realizar operaciones básicas en base de datos yo tengo un curso también muy completo ahí en mi canal para que aprendas a realizar funciones en base de datos. Conociendo todas estas cositas vas a poder realizar este CRUD mucho más rápido, ¿vale? Se te va a hacer mucho más fácil. Y por otro lado, pues si tú te das cuenta yo tengo unos estilos acá algo bonitos, por así decirlo. ¿Vale? Esto lo estoy trabajando con Bootstrap. ¿Bien? Bootstrap es sumamente sencillo, no te compliques la vida, ¿vale? Es muy fácil de aprender, no es nada, nada, nada complicado y yo lo utilizo más que todo en sistemas, cuando realizo aplicaciones, sistemas para evitar consumir mucho tiempo en lo que es el estilo, ¿vale? Por eso vamos a desarrollar entonces esta aplicación utilizando Ajax, ¿vale? Vamos a utilizar Ajax, vamos a utilizar obviamente Javascript, ¿no? Si no, ¿cómo sería Ajax sin Javascript? Entonces vamos a utilizar Javascript, Ajax, PHP y Bootstrap, ¿ok? Entonces en el siguiente video ya vamos a empezar de una vez con nuestras solicitudes, con nuestras peticiones y vamos a meternos de lleno con el tema de Ajax, ¿vale? Entonces, por favor, comparte esta guía si quieres que alguien más aprenda sobre Ajax, sin JQuery, claro. Y bueno, nos vemos allá. Chau, chau.